Desperte en medio de la noche, las horas frías matan las otras horas en mi rincón Nacho Mirambel es el cantante de Luger, un grupo local que estrenará este sábado a partir de las 11 de la noche en el pub Fusión del Puerto Naray, el festival de rock Bang Band junto a Bellido Poker Quarter Luger vuelve después de un tiempo en el Ligue Seco y con una nueva formación Esto es producto y proyecto de las ganas de hacer ruido Yo soy el batería, o sea, el que hace todo el ruido ahí En formato eléctrico, con tintes de rock, metal y algo de western Luger combinará clásicos de Foo Fighters, entre otros, y temas propios Un concierto con un denominador común, dar mucha caña Hola a la gente que le toquen canciones que se sabe Pero también queremos hacer una reivindicación a las composiciones propias Que todo el mundo, todos los grupos de aquí tienen esa capacidad de componer Pueden componer y que la gente de Melilla escuche canciones autóctonas Pienso que no, porque con la música, quizá para la gente que sea tímida Por ejemplo, al expresar lo que siente y tal Con la música te puede salir cualquier canción, letra incluso Y lo expresas Este es uno de los muchos grupos que tiene la ciudad Una cantera de músicos en Melilla con mucha calidad Y que solo necesita un empujón para poder tocar Tendría que valorar quizá algo más y darnos más oportunidades Porque aquí hay gente muy buena No para lucrarnos, ¿sabes? Sino para que no nos cueste dinero tocar Y joder, que es una opción cultural enorme El que haya música en directo todos los fines de semana Que le dé vida a la ciudad Es cultura al fin y al cabo El próximo 25 de abril le toca el turno a Cool Green y Skell El festival de rock Bang Band Es una iniciativa en pro de la cultura musical melillense Y que, como aseguran los protagonistas Hace mucha falta